Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren, se van quedando solos, poco a poco algo en su corazón les dice que están solos, solo sobre la tierra se penetran. Fue tanta mi alegría este arte que está ahorita aquí en las instalaciones del metro, que nos hace mucha falta en este metro que viajamos tantas personas y muchas veces hasta como que nos sentimos solos. ¿Cómo se hace la luz?